Entre los eventos para disfrutar este fin de semana en familia se encuentra el Festival de la Mariposa Monarca y los Polinizadores que regresa a San Antonio. En su octavo año, los niños podrán sumergirse en un mundo de maravillas, educación y también experiencias inmersivas que dan vida a la naturaleza. El evento es completamente gratis, será mañana 7 de octubre, comenzando a las 9 de la mañana hasta la 1 en el Peacan Grove, en el Parque Breckenridge, esto cerca de la entrada del zoológico. El festival tiene el compromiso de conectar con la naturaleza a través del juego y la educación, con experiencias inmersivas como el experimento de personas como polinizadores, donde los niños pueden disfrazarse y conocer cómo es un día en la vida de una mariposa, una abeja, murciélago o hasta un pájaro. También habrá etiquetado de monarcas, un recorrido de obstáculos, un altar del Día de los Muertos y mucho más. ¡Gracias!